El alto consumo de energía de un refrigerador puede ser un villano para los gastos. Por eso es siempre importante que el mantenimiento de los equipos esté al día, evitando gastos innecesarios. Las causas para que el refrigerador tenga un alto consumo de energía son muchas. A continuación te mostraremos un listado y esos factores que generan un alto consumo de energía en tu refrigerador. 1. Tensión muy alta. Existen zonas de la población en donde siempre hay variación de voltaje. Esto afecta principalmente al compresor del refrigerador. Causando bajo rendimiento de enfriamiento, esta variación de voltaje se traduce en que el compresor tiene que utilizar más consumo de energía y en más tiempo para poder enfriar. Para solucionar o para eliminar este tipo de problemas con el voltaje, recomendamos el uso de estabilizador de tensión. 2. Bombillo interno no se apague. El bombillo que se encuentra en el interior del refrigerador funciona de la siguiente manera. Cuando abrimos el refrigerador, el enciende para nosotros poder observar donde están los alimentos. Y el se apaga cuando cerramos el refrigerador. En ocasiones, este interruptor del bombillo falla, provocando que cuando cerremos la puerta del refrigerador, nunca se apague. Y si el bombillo no apaga, el compresor le va a costar más tiempo enfriar los alimentos. Para la solución, necesitamos verificar si el interruptor del bombillo presenta algún problema como mal contacto o fijación errónea. 3. Llegamos a la situación donde el termostato puede estar causando problemas. Por lo general, son diferentes situaciones que presenta el termostato si empieza a fallar en el equipo. 4. El termostato no corta, no apaga. Si el termostato no abre sus contactos para desconectar el refrigerador, el no apaga. El compresor no descansa. Y si no descansa, se mantendrá trabajando más tiempo del necesario. Para la solución, podemos mirar si la fijación del termostato es la correcta. Le damos el botón del termostato para el punto mínimo menos frío y verificar si el compresor, cuando hacemos esto, corta y apaga. Si el problema sigue, sustituye el termostato. El termostato ajustado en la posición máxima más fría. Si el termostato es ajustado a la temperatura máxima por error, el compresor trabajará más tiempo, consumirá más energía de lo normal para enfriar los alimentos. La función del termostato es sencilla. Simplemente se encarga de regular la temperatura interna que existe. Cuando el refrigerador lleva ya tiempo trabajando y enfría todos los alimentos que existen dentro, el termostato simplemente recibe esta temperatura y desconecta y corta el compresor. Para que no vuelva a pasar esto con el cliente o con otro tipo de persona, podemos ajustar el termostato e instruir al usuario con la relación al uso correcto de este dispositivo. También tenemos la situación con el termostato y el bulbo en el lugar donde no es correcto. Si el bulbo del termostato está mal colocado en una posición donde no debería ir, no recibirá la temperatura para apagar el compresor. Desde fábrica se diseñó un lugar específico en donde él toma y recibe la temperatura. Dependiendo de la temperatura que recibe, de la temperatura que toma dentro del refrigerador, él va a apagar y va a desconectar el compresor. Para verificar este tipo de problemas necesitamos mirar o fijarnos de que el termostato esté en un lugar con el bulbo y su posición fija de fábrica. Un problema muy común es un compresor con alto amperaje, corriente elevado. Cuando un compresor consume más energía de la que debería consumir, suele transferirse al pago de la factura. En muchas ocasiones este alto consumo de amperaje se debe al tiempo de uso del compresor, al tiempo de vida, al mantenimiento que se le hace el sistema mensualmente. Recordemos que si hay sucio en el condensador, el compresor va a consumir un alto amperaje porque este afecta directamente al circuito de refrigeración. Entonces para evitar todos estos consumos excesivos podemos medir cuánto está consumiendo el refrigerador, si el refrigerador está limpio, si no existe otro tipo de problemas que esté causando que la corriente se eleve. Condensador sucio o cubierto con la falta de circulación de aire. Cuando el refrigerador tiene el condensador sucio, por el tiempo de uso que lleva, el compresor consume más amperaje de lo normal. Esto sucede porque el compresor libera calor por el condensador. Al no liberar el calor por el sucio que contiene, el condensador aumentará tanto su amperaje como su temperatura, causando consumos de corrientes altas. Para evitar este tipo de falla podemos planear mensualmente la limpieza del condensador del refrigerador. La puerta juega un papel fundamental en este equipo, ya que es la que se encarga de que el frío que produce el compresor no se escape. Entonces, mientras más veces sea abierta la nevera, más aire frío se escapará. Si la puerta de tu equipo o de tu nevera está en mal estado puede ser uno de esos causantes de que el equipo esté consumiendo más energía de lo normal. Para solucionar esto, sencillamente tenemos que verificar si la puerta cuando cierra queda bien ajustada y si el plástico o esa junta que trae para que quede magnéticamente cerrada está en buen estado, si no es necesario cambiarla. Esta es una falla muy común, refrigerador utilizado en exceso. Cuando un refrigerador es utilizado por el cliente en exceso con muchos alimentos y muchos productos, esto quiere decir que mientras más alimentos agregamos al refrigerador, más tiempo de trabajo tendrá para enfriar los productos nuestro equipo. Para que no suceda esto, tenemos que instruir al usuario para que utilice de manera correcta el refrigerador y la cantidad correcta de alimentos. Exceso de carga de fluido refrigerante. Suele pasar que el técnico por error carga de más cantidad de fluido, causando que el equipo no trabaje eficientemente. Al tener más refrigerante de lo normal, el equipo no enfriará de manera adecuada. Para esto se requiere la confirmación mediante los equipos de implementación técnica de la carga de refrigerante del equipo. Falta de fluido refrigerante. Si el equipo no logra enfriar internamente por la falta de gas que requiere, es porque no se llega a la temperatura de corte del termostato. A esa temperatura en donde el compresor descansa y dice, ah ok, ya tengo todos los alimentos fríos, ya puedo descansar y parar un momento. Generalmente cuando falta refrigerante se forma una capa de hielo irregular en el evaporador. Para solucionar este tipo de problemas con el refrigerante, verificamos si existe un exceso o una falta de gas refrigerante. Bien, gracias por llegar hasta esta parte del video, espero que nuestra investigación te sirva para realizar y para detectar ese tipo de fallas o problemas que está presentando tu refrigerador con respecto al consumo excesivo de energía. Y sin más que decirte, si quieres estar al tanto de nuestro contenido, de nuestros tips de refrigeración, no lo dudes, puedes hacer clic acá abajo en este icono para estar al tanto de nuestro canal. Y si lo que quieres es ver otro contenido de nuestro canal, pues sencillamente haz clic de este lado de la pantalla. Saludos, gracias, vuelve pronto.